Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Tras haber formado parte de Exatlón y crear una gran amistad con Keno Martel, la reconocida atleta Marisol Cortés ha empleado sus redes sociales para hablar al respecto de la relación entre Valeria Carranza y el héroe. Marisol Cortés, ex integrante de Exatlón, a través de su cuenta de Instagram ha compartido un video en el que rompe el silencio respecto a los rumores sobre una relación con el futbolista de americano, Keno Martel, con su compañera de héroes y también jugadora de americano Valeria Carranza. Cortés formó parte de la tercera temporada del retiro deportivo de TV Azteca, donde formó parte del equipo azul, volviéndose una gran amiga de Martel, incluso en varias ocasiones ambos mostraron cuánto se quieren y los cercanos que se volvieron durante la feroz competencia de la Jusco. Es por ello que varios de sus seguidores le cuestionaron qué era lo que pensaba respecto a Keno y Valeria. Estuvieran involucrados en una relación amorosa, a lo que ella dijo, que si su amigo era feliz al lado de su compañera, ella se sentía feliz y lo apoyaba completamente. Solo puedo decir que me encantaría ver a Keno feliz, con quien esté. O sea, yo creo que si es Valeria, está bien. Si es otra persona también, mientras él sea feliz, yo soy feliz. Comentó Marisol. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar las notificaciones de este tu canal. ¡Gracias! ¡Gracias!